Serán trabajos complementarios de gran envergadura para el potencial turístico de los balnearios de Poneloya y Las Peñitas. De acuerdo con la alcaldesa de León, Gisela Lacayo, ya se ha iniciado a trabajar en su primera fase, que contemplará la construcción de una fuente creativa luminosa y especies marinas, al igual que servicios higiénicos y demás obras. Así lo anunció a las familias de esta zona costera. Estamos haciendo el inicio de la obra, que es el embellecimiento y remozamiento de lo que es el malecón de Poneloya y Las Peñitas, de este sector veraneante de nuestra querida ciudad de León. Son obras que consisten en construcción de una fuente lumínica con especies marinas en lo que es el centro, en la rotonda de este malecón de Las Peñitas. Al igual que un paseo marino creativo, en donde vamos a tener diferentes especies, esculturas, con diferentes especies como el caballito de mar, la tortuga marina, el pulpo, los peces, el calamar, todas las especies marinas las vamos a tener en este sector, que es el paseo marino creativo. Al igual que vamos a tener zonas de estar, zonas selfing, también se van a construir servicios higiénicos, la batería sanitaria en este sector, en donde vamos a tener servicios higiénicos tanto para varones como para mujeres, con sus respectivos lavamanos, con diseños apropiados, verdad, a lo que es el mar, a lo que es la zona costera. La primera fase de este proyecto está previsto a inaugurarse el próximo 18 de marzo, que también es una obra para el sano esparcimiento de las familias de esta zona. Lo que estamos haciendo como gobierno revolucionario es impulsar más obras de progreso, de embellecimiento turístico, creativo, porque somos una ciudad creativa, entonces tenemos que irle impregnando en cada uno de los proyectos emblemáticos que vayamos impulsando, esa creatividad, esa innovación. Según la alcaldesa de este municipio, la segunda fase traerá consigo mayor vistosidad para turistas y familias de este municipio. Glenn Incarrión, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.